Hey que tal carnalitos mi nombre es el perro toby yo soy Ubaldo Flores cabrones desde La Paz Baja California Sur su programa transmitiendo una nueva reacción carnales soy de fiesta porque miren nada más y nada menos a quienes traemos al pinche Casey o pero esta vez no viene solo cabrones esta vez viene acompañado de su igualdad de su entrañable amigo Natch nada más y nada menos que Casey o y Natch viendo que había una revuelta por el rap por el trap por todo ese desmadre que dicen vamos a sacarnos una buena rola para enseñarlos a estos pendejos quienes son los que representan la vieja y nueva escuela del rap entonces carnalitos hoy estoy muy emocionado porque esta canción me parece que va a ser un hitazo cabrones la verdad nunca la había oído mire que la habían publicado pero ya fue hace di hace el otro año creo entonces vamos a darle carnales pero no te vayas sin antes dejarme un like compartir el video y también suscribirte si es que no te has suscrito este señores es el mejor canal de reacciones de todo el mundo cabrones entonces necesitas suscribirte a huevo como te vas a quedar sin ser parte de el mejor canal de reacciones de rap en todo el mundo vamos a empezar carnalitos el video no se los voy a pasar ya saben los motivos y pues nada cabrones vamos a escuchar voy a estar viendo el video con letra pues para entender que chingados y si alguna rima me gusta demasiado es normal que pausa el video y boom salga el comentario oído cabrones que el beat promete boom va puro y duro supongo que empieza nash no porque dice nash coma casey o todo o nada ok vamos a ver como le pega cabrones oh shit carnales lo que decían representando la vieja escuela no es como decir todos los viejos sabios y todo ese desmadre no tenían barbas porque eso representaba lo orgulloso que se sienten en su trayectoria con el tiempo que llevan tiene muchos muchos significados y que bueno que nash no lo mencione todo el ver el primer verso son puras clavadas de barras contundentemente no lleva estribillo nada pum pegando puras barras escribo en pijama luego dejo en llamas gradas graban cámaras a estos dos camaradas pero que mas da en mi cuarto de estar no soy tu mega star subo al pedestal donde se clavan las miradas osea en su casa es una persona sencilla y humilde cabrones una persona común y corriente pero cuando se sube al pedestal donde se clavan las miradas se refiere al escenario cabrones es donde lo da todo no la presión pesada es una losa la fama me acosa mi prosa furiosa no sirvo para otra cosa oh cabrones eso también es una parte muy importante de los artistas no dice la presión pesada es una losa la fama me acosa obviamente cuando tu te haces famoso ya no de ya no vives nada mas para ti sino para todo tipo de admirador que tengas tras meses en la carretera mis fans me esperan me veneran en escena el chico humilde es como una pantera oh si tanto exceso castiga tantas expectativas vivas con cortezas atractivas y sin miga da igual lo que digas se que van a buscar réplica da igual lo que hagas se que siempre habrá polémica exacto hagas bien o hagas mal siempre la gente va a estar hablando para bien o para mal un día eres dios y al otro ya te quieren degollar hago un cacho flojo y dicen nach estas viejo ya exactamente no aquí dice un día eres dios y al otro día te quieren degollar hago una barra floja y dicen nach estas viejo ya porque hay mucho hater cabrón que porque este no mire que le meta mucho algunos critican mucho la cuestión del flow no como ahora esta onda del trap es un poco más rápido y eso este critican eso y están chingue chingue con la leyenda tengo que brillar que me busquen como a su dealer rapear sin parar que me miren como a su líder mover su cuello en cada show cada flow un milagro si no es así cacharlo lanzar el dardo hacia el corazón solo juego para vencer o doy el tiempo que no me voy para no volver en una entrevista que estaba viendo precisamente del freestyler asesino no todos conocemos asesino cabrones estaba contando que decía o sea algo así como que cuando se fue a concursar le dijo su esposa pues ve pero tienes que ganar a huevo porque si no de qué vamos a vivir pues entiendes esa motivación le dio el coraje para salir adelante y hasta la fecha convertirse en lo que ya es hoy no todo nada aquí no hay magia no hay abracadabra es esta jugada que se calla si el silencio habla la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el dardo al corazón que así se abra todo nada aquí no hay magia no hay abracadabra es esta jugada que se calla si el silencio habla la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el dardo al corazón que así se abra si pillo el micrón o quería ser el estribillo no un estribillo entre medio oye pero sigue cantando pensé que ya venía la parte de que es como el traje de superman yo veo jueces donde tú sólo ves fans parecido a una tesis doctoral en cada verso van a pedir de miel 100 100 cada nuevo proyecto esto es como un todo o nada ah no ok ok ya entendí si 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 para que no sepan decir cual es nuestra época dorada yo esta tarde tengo que lavar ropa amontonada oh shit es cierto no la gente pensando en que va a ser el artista que es que es lo que sigue no y o sea como cualquier persona común pensando pues yo tengo que lavar ropa no algo así esta con madre cabrones vamos a seguirle dando tu tienes a Casey y yo y Nats como Gucci y Prada siempre inspirados porque van a ser mirados con lupa al mundo intrigado por lo próximo que el dúo escupa nos quieren juzgar tumbar mientras que Nats y yo en un bar hablando de dejar de fumar soy tan que si le está rompiendo cabrones cuando bajo del escenario que si quieres hurgar en mi día a día a diario sepas que te puede sorprender al verme paseando al perro con un chándal feo como ha de ser yo oh shit la vida común no si hurgas en su vida pues pase a su perro con una camiseta fea no le vale madre o sea desde mi cuarto doy discursos multitudinarios les dije dejar la servidumbre y servir de lumbre al barrio los mismos ambos que gritan libertad critican a un rapero por marcarse un trap yo veo oh shit muy cierto carnales a veces hacemos eso no o sea el rap es protestas libertad de expresión que cuando alguien quiere cambiar un poco de ritmo empezamos a chingarlo no me ha pasado realmente cuando recién empezó el trap no era mucho de aceptarlo de hecho no es mi género favorito pero es prácticamente es lo mismo no los ritmos son los que cambian adiós en el espejo y no es un acertijo soy creador del cielo en letras y ningún profeta me predijo me hice a mí mismo mis huevos y mi palabra desde que empecé a rapear es como un todo o nada todo o nada aquí no hay magias no hay abracadabra es esta almohada que se calla si el silencio habla la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el tardo al corazón que así se abra todo o nada aquí no hay magias no hay abracadabra es esta almohada que se calla si el silencio habla la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el tardo al corazón que así se abra la pasión la fiesta la presión a cuestas dándolo todo en un escenario sin deberle nada a nadie nos miramos al espejo y somos nosotros mismos todo o nada en cada apuesta la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el tardo al corazón que así se abra la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el tardo al corazón que así se abra todo la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el tardo al corazón que así se abra la mirada en el triunfo no me queda opción lanzar el tardo al corazón que así se abra con ganas de escuchar más pero no porque sean cortos o porque no tengan contenidos sino simplemente son tan buenos que quiere seguir escuchando y escuchando más de este par de cabronazos carnalito desde méxico les mando un saludo nach y casey mis respetos carnales saben algo me da mucho gusto que sigan haciendo colaboraciones para mostrar el camino a las nuevas generaciones ya que a mí me gustan mucho 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 ya lo saben pueden seguirme recomendando a estos dos cabronazos y en realidad han sido los más apoyados de mi canal cabrones lo que les puedo decir es nada más y nada menos que muchas gracias por acompañarme en esta reacción cabrones gracias a ti lo estamos logrando lo estamos haciendo carnalito el perro toby baldo reacciona déjenlo en el hashtag únanse también a mi instagram que es baldo reacciona obviamente entonces carnalitos nos vemos en la próxima perros cuídense mucho dejen like compartan suscríbanse hagan un desmadre den dislike los que se les dé su perra gana pero contribuyan en algo a este canal a la madre ya se anda moviendo todo un terremoto a repués carnalitos nos vemos en la próxima